Hola, ¿qué tal? Hoy he venido a visitar a Suri porque Suri está en Donosti. Ha venido a visitarme más más allá, se ha venido al País Vasco a Donosti unas dos semanas y hemos quedado para grabar varios vídeos y hemos estado grabando aquí mismo en el sofá un vídeo que ahora mismo no os voy a decir cuál es, así que suscribíos a mi canal y suscribíos al canal de Suri y así veréis en unos días qué vídeo es. Y hemos puesto ahí el trípode y estamos grabando con luz natural, papelillos y bueno, ya veréis de qué va. Y este es nuestro plato y Suri está aquí escribiendo... ¡Hola Suri! ¡Hola! Suri está cortando papel porque vamos a necesitar papel para el próximo vídeo, challenge, lo que sea. ¡Sí! Y eso, que vamos a estar grabando unos días, no solo hoy, así que si os apetece que hagamos algo especial o algo que os apetezca, escribidnos en los comentarios y también si queréis que respondamos algunas preguntas juntos escribid en los comentarios algunas preguntas y también lo respondemos juntos. Vale, a Yule le gusta mucho el zumo de manzana. Me gusta mucho el zumo de naranja, pero es un zumo de naranja especial, es un zumo de naranja caramelizado. ¿A que si está más bueno? Sí. Y como veis tenemos la cara súper súper roja porque hace muchísimo calor. Hoy es el día que más calor hace en Donostia hace unos treinta y pico... En España. ¿En España? En España. Pues en Donostia ya hace unos treinta y ocho grados. Sí, treinta y ocho grados. Pues en Donostia hace treinta y ocho grados y en Donostia no estamos acostumbrados a que haga treinta y ocho grados, estamos acostumbrados a que haga veinticinco, veintiséis, treinta quizás y eso se está bien. Y en Madrid no sé si hace cincuenta o qué has dicho que hace. Casi cincuenta. Casi cincuenta. Casi cincuenta grados. Que iba a alcanzar a mediodía casi los cincuenta grados. Madre de Dios. Uso, imagina, ¿es lo que es cincuenta grados? Yo me muero si me estoy muriendo ahora. No podemos abrir las ventanas porque si abrimos la ventana entra fuego. Fuego. Fire. This girl is on fire. Qué bien cantamos, madre mía. Pues eso, que ya veréis los vídeos de Suri Mio. Cuando hablo en los vlogs me sale en inglés stay tuned. How do you say it in Spanish? Joder, esto está sudado, ¿eh? Estoy súper sudado. Estoy súper sudado. Está súper sudado. No toques, qué asco. Si me doy asco hasta a mí. Que no, que está muy sexy. Huele a agur. ¿Qué es eso? Agur. Agur.